El caso del chico dinosaurio Hola, bienvenidos a un nuevo video En el dia de hoy como les dije al principio y dice en el titulo Les voy a contar el caso del chico dinosaurio Tambien como dice el titulo Les traigo la resolucion Porque si amigos ya resolvi el caso Me tome un poco mas de tiempo Para traerles el caso de forma completa Y no dejarlos con un final abierto Para los que no saben nada sobre este caso Les quiero decir que no se guíen tanto por el nombre Se que escuchas el chico dinosaurio Y mucho terror me inspira No te culpo, a mi me paso lo mismo Me llevan en todos los videos cientos de comentarios diciendo que hables sobre esto Y yo decía el chico dinosaurio Que boludez es esta Pero bueno, a ver, la verdad que el caso es bastante turbio Y lo que tiene de interesante es que todo toma un giro muy rapido Asi que nada, te invito a quedarte hasta el final del video Perfecto, antes de empezar a relatar Te quiero contar que en este momento estoy en vivo y en directo en twitch Comentando entre otras cosas este caso Asi que nada, despues de ver el video Te invito a que vayas a verme Te dejo un link en la descripcion Asi que nada amigos, ya he hecho todo Como siempre les quedo de la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos al caso del chico dinosaurio Pero antes de comenzar, como siempre quiero mandar un salón enorme A toda esta persona que me siguió en Instagram Muchisimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, lo más asusten en mi próximo video Lo único que tenés que hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Asi que nada más amigos, como lo digo siempre Espero que les guste este video Principalmente Espero que se asusten Ok, la historia de hoy Nos lleva a la plataforma de TikTok Que raro che, eh TikTok involucrada en un caso misterioso Nada nuevo Como están viendo en pantalla El chico dinosaurio a la fecha Acumula casi un millón de seguidores Quiero aclarar que la gran mayoría de estos No los consigo por lo que les voy a relatar hoy Sino que por los videos que hacía Que quiero dar a entender con esto Que ya contaba con un gran casual de gente Y por qué contaba con tantos seguidores Que hacía Básicamente sus videos eran simples En su mayoría lo podemos ver a él Sentado, acostado o haciendo lo que sea Con una frase para dedicar Como vieron Contenido simple pero efectivo Igualmente no era lo único que hacía También respondía a otros videos Y demás Una cosa extraña Que ya quiero remarcar de su contenido Que además de su peculiar disfraz de dinosaurio Este como están viendo en pantalla Siempre llevaba puesto un chaleco antibalas ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Muy extraño Pero sigamos Bueno Esta persona subía videos de forma muy regular Que se le va a dar en muy pocas ocasiones Que este desaparezca algunas semanas Por eso a la gente le pareció muy extraño Cuando desapareció el 9 de diciembre de 2021 Este desde ese día No publicó nada en su cuenta Lo cual llamó la atención de más de uno Todos estaban preguntándose ¿Qué pasó con este sujeto? ¿Por qué de un día para el otro desapareció? ¿Acaso se había cansado del contenido? ¿Le había pasado algo? La gente quería explicaciones Y las explicaciones llegaron A través de una publicación en su Instagram En esta se reveló algo terrible Como están viendo en pantalla para comenzar La foto que se publicó Es la de una cinta de luto Esta que se utiliza para referirse a alguien fallecido Y la publicación decía que el chico dinosaurio había muerto Básicamente de 3 disparos en su pecho Ok Esto de la nada se puso turbio Más que nada porque ahora toma sentido El por qué usaba un chaleco antibalas en sus videos ¿En qué estaba metido el chico dinosaurio? Las personas ante esto empezaron a hacerse muchas preguntas La noticia fue muy impactante ¿Cómo un chico que subió videos tan normales Le terminó pasando algo como esto? Bueno Es acá donde vamos a conocer En qué estaba metido el chico dinosaurio Ok Unos días después de esta sorpresiva publicación Se subieron una serie de historias A la cuenta del chico dinosaurio Obvio no hechas por él Sino que por otra persona Según la gente su hermano Bueno Es hora de decirlo Por su bienestar Será mejor que dejen de seguir esta cuenta Será mejor que bloqueen esta cuenta Porque esto se va a poner de color rojo Y pues Apenas voy a empezar Pues conforme a mí Simplemente soy alguien que fue enviado Para separar el trigo de la cizaña O sea Simplemente viene a ser mi trabajo La gente dirá que soy malo La gente dirá que soy bueno Me da igual O sea No influyen en mi vida Pero pues en fin Ustedes diviértanse Ustedes disfruten de su vida Disfruten su juventud Si supieran la mierda del mundo en el que estamos Deseerían ser la persona más estúpida del mundo Yo por último Para sacarlos de dudas Y para que sepan de todo lo que pasó La persona sí está muerta Sin embargo Pues para eso vine yo Básicamente Esto es una interfaz Es una intervención En un tiempo Las personas no sabrán Que esto que está pasando ahora Nunca pasó No se van a corregir Como digo Simplemente es una interfaz Simplemente Voy a aparecer Y la persona nunca estuvo muerta Aunque sí lo está Pero nunca lo va a estar ¿Me entienden? No sé si me explico Ok Curiosa forma de hablar del hermano Para mí no lo es Pero es lo que menos importa Lo que sí importa la verdad Es que si no es el hermano Y es una persona random ¿Cómo consiguió la cuenta? ¿Acaso fue él el que le quitó la vida? No sé No vamos a quedar con esa duda Lo que sí sea o no el hermano Al chico dinosaurio lo conoce muy bien Básicamente porque después Este se graba yendo a la casa del chico dinosaurio Y nos cuenta que este Vivía en una casa en el medio de la nada Cuando se pone a indagar Muestra por ejemplo que se encontró con 5 chalecos antibalas Y lo más turbio de todo Es que después subió una historia En la cual se veía una heladera Y escuchen lo que decía Por causa legal y no puede mostrar lo que encontró dentro del refri Pero el muchacho disimulaba muy bien su papel de niño bueno Ok, otra vez Si este supuestamente es el hermano ¿Por qué se refiere a él como muchacho? Bastante raro Después de subir esta historia diciendo que por causa legal y no puede mostrar lo que había dentro de la heladera Lo terminó mostrando Pero Instagram le borró las historias Ok, que puede ser tan grave como para que Instagram lo borre Una bolsa Que según el chico Lo que contenía valía más que su camioneta Dando entender que lo que había dentro eran órganos Que turbio Pensar que esta persona Que parecía alguien súper tierno Súper tranquilo Y súper amable Esconda cosas tan perturbadoras Una vez más que Internet nos muestra Que por más que se vea en redes que son las mejor personas del mundo Detrás puedes esconder algo muy oscuro Con esto ya quedó súper claro El chico dinosaurio estaba metido en cosas malas Y por eso lo mataron ¿Cómo siguió la historia? ¿Qué más pasó? Lo que pasó es que el 21 de marzo Se subió un nuevo video a la cuenta de TikTok del chico dinosaurio En este digamos se ve a una persona que está secuestrada La cosa antes de mejorar empeora Como vieron en el video hay una persona Que está atada y con la cara tapada A esta se la ve en una habitación bastante sombría Y moviéndose de forma nerviosa ¿De qué se trata esto? Porque a ver El chico dinosaurio está muerto ¿Quién será? ¿El supuesto hermano que aparecía por Instagram? ¿O quizás es alguien cercano al chico dinosaurio? Y el que está detrás de esto es la persona que apareció por Instagram A mí me parece la teoría más factible Básicamente porque este supuesto hermano Todo el tiempo intentaba desuciar al chico dinosaurio Diciendo que realmente no era un chico bueno Tratándolo de muchacho No sé Por el momento es lo que creo Bueno Después de este video Seguieron pasando otras cosas Más que nada en la cuenta de Instagram Cosas que no voy a comentar Porque prefiero pasar a la resolución del caso Para comenzar Antes de empezar a grabar el video Me puse a buscar esta supuesta cuenta por Instagram Cuenta que nunca encontré Cuando ponía este usuario en el buscador de Instagram Me aparecían nada más cuentas fakes Que intentaban rascar a algunos seguidores Así que lo que hice para dar con esta Fue entrar a su perfil de TikTok Y ahí entrar al link directo que tiene Ok Cuando entré Me encontré con esta cuenta La cual miren Estas historias que subí anoche ¿Acaso tengo que darle más argumentos? O con esto ya es suficiente Todo el caso amigos Es fake Confirmadísimo más que nada Por esta foto Así que de esta manera De como resuelto el caso Me gustaría poder darle más argumentos De por qué esto es fake Pero esto es más que suficiente Todo esto es un espectáculo El cual fue montado Por el mismo chico dinosaurio No sé si es para hacer Una de estas típicas series de terror O si para cambiar el contenido De forma definitiva Lo veremos en algunos días Yo hasta acá llego con esto Espero que les haya gustado Si es así Espero que me dejen un buen me gusta Y que se suscriban al canal Cuando lo hagan no se vayan a activar la campanita de notificaciones Que eso a mi me ayudó muchísimo Por acá les dejo mi Twitter Mi Twitch y mi Instagram Les dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!